Amigas, amigos, ayer fue noche de eliminación en Hexatlón, Estados Unidos, y el séptimo eliminado fue el ingeniero aeroespacial uruguayo Martín, del team Contendientes. Chely Cantú conversó con él en su despedida. Familia de Telemundo, fan de Hexatlón, me encuentro con el último eliminado de esta quinta temporada, Martín Keuchkerean. Martín, es una pena que te tengas que ir, pero definitivamente debes estar muy orgulloso de todo lo que lograste, de todo lo que nos dejaste ver en casa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevas de Hexatlón? Como tú dices, Chely, la verdad que muchas emociones, pero más que nada creo que estoy feliz. Estoy orgulloso de haber tenido esta oportunidad increíble, que no se le da mucho, y la verdad que la pude disfrutar. Pude cumplirle ese sueño a mi mami, me pudo ver en tele. Es uno de sus shows favoritos, y pude empezar este sueño a nosotros de esta beca. Así que me llevo mucha felicidad, mucho orgullo, y también una familia increíble con mi equipo, que son todos hermanos y hermanas. ¡Y al punto! ¡De manera increíble! ¿Cuál fue tu mejor anécdota? ¿Qué es lo que más te marcó dentro de Hexatlón? Creo que la memoria más bonita que me iba a llevar fue la eliminación con Ricardo. Aunque fue un momento muy, muy duro, porque esa vez ganar no se sintió bien para nada. Aunque los dos batallamos, los dos ganamos. ¡Y Ricardo Banda se despide! ¡Déjate los Estados Unidos, quinta temporada! ¡Por último, un mensaje a toda esa gente que estuvo apoyándote, a toda esa gente que estuvo hasta el final contigo. En pocas palabras, querer es poder. Como mi mami siempre dijo, dale para adelante, si te caes, levantate. Porque hay mucho por dar, tenemos mucho más adentro de lo que pensamos, y no importa qué tan bajo empieces, el techo no lo ponemos nosotros. Martín, pues te deseo muchísimo éxito. Sigue transmitiendo toda esa obra bonita que tienes en tu interior con todas las personas que te rodean. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que no se pierdan las noches de Telemundo, comenzando a las 7, 6 Centro con Hexatlón, precisamente Estados Unidos. A las 9, 8 Centro, La Suerte de Loli. Y finalizando a las 10, 9 Centro con Buscando a Frida. Ya están las noches Telemundo, que no se pueden perder.